Esta es una noticia de enorme trascendencia política, ustedes son conscientes de la importancia que tiene y que tiene, bueno, por supuesto, una decisión meditada largamente por el compañero Tassé de acuerdo a los tiempos que vivimos, una necesidad de expresarla en estos momentos y que marca un poco el rumbo de lo que nosotros de Merlo, conducido por Raúl, esperamos para la Argentina. Así que, bueno, en este sentido, la decisión está enmarcada en acompañar al compañero Sergio Massa en este camino que ha empezado, que seguramente coronará en el 2015, de construir una candidatura presidencial y un proyecto presidencial que abarque al conjunto de los argentinos. Por otro lado, no es una decisión en contra de nadie, no tiene nada que ver con, digamos, diferenciarse de nada, simplemente es una decisión en positivo, acompañar un proyecto que consideramos que es lo mejor en la etapa que viene para la Argentina. Después están las consideraciones de tipo institucional. Nosotros estamos con serias deficiencias en el marco de soluciones de la provincia de Buenos Aires que han afectado gravemente el funcionamiento de importantes sectores de la vida de nuestra comunidad, como es el caso de la Ruta Provincial 21, que está detenida su terminación hace ya mucho tiempo y que ocasiona serios problemas a todos los vecinos de esa zona, porque es una obra que no ha terminado, que no se ha hecho la obra hidráulica correspondiente y que está ocasionando, y en los últimos tiempos sobre todo se ha notado mucho más, serios problemas de inundación y de anegamientos en esa zona. Y es una obra que es una herida abierta para nosotros porque ha quedado inconclusa, producto nada más que de una especulación de tipo financiera presupuestaria. Y el otro tema, bueno, la obra del Chutro, que también es una responsabilidad provincial que nos ha generado un enorme daño desde el punto de vista de la prestación asistencial, pero también desde el punto de vista económico en cuanto a la cuestión presupuestaria de coparticipación. En el ámbito del Consejo Elevante nosotros vamos a ser el Frente Renovador Partido Justicialista, porque nosotros somos el Partido Justicialista de Merlo. Y dentro de lo que es la conformación de nuestro bloque, ahora seguramente vamos a participar de una reunión donde hay otros concejales que vienen de distintas vertientes del sector de Sergio Massa, que han manifestado su intención de incorporarse a nuestro bloque. ¿Puede haber influido en la determinación de Raúl? Y es un escenario que no es el que tenemos. La realidad es que sí, evidentemente la falta de continuidad de Cristina no garantiza, digamos, una continuidad política tampoco. Y esto es lo que hace que, bueno, que se haya otro tipo de instancias. Pero sería aventurado decir, bueno, que hubiese pasado en otro escenario. La realidad es la que tenemos y la decisión es la que se ha tomado. Nosotros vivimos la experiencia nefasta de proyectos que han sido pergeñados en estudios de televisión por aventureros y responsables que han llevado a la decadencia argentina. Entonces, en esta instancia donde se empieza a desarrollar una nueva posibilidad en una nueva continuidad de la Argentina, Raúl entiende y los compañeros que lo acompañamos, el conjunto de compañeros que lo acompañamos desde hace muchos años, entendemos con él que el proyecto de Sergio Massa garantizaría la continuidad de una Argentina justa para todos.